Unas escuadras que servirán como pedestal para la esfera que representa el mundo eran colocadas esta tarde para formar el monumento donde se hará la representación de la transfiguración el próximo 5 de agosto. Esta infraestructura que mide 15 metros de alto ha sido elaborada con fibra de vidrio, hierro y madera por los feligreses católicos. El mundo si ya lo traen en grúa, lo ponen, lo montan, lo empernan y nosotros lo venimos a cubrir lo que es la torre. En el monumento ya se encuentran las figuras del beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero, a quien el próximo 15 de agosto le celebrarán los 100 años de su natalicio. También lleva la imagen de la Virgen de Fátima, quien el pasado 13 de mayo cumplió el centenario de sus apariciones. Que son lemas el caminar con la iglesia, son lemas que a nosotros los ayudan, que tenemos que caminar a la par de la iglesia. En este monumento la imagen de Jesús cambia de una vestimenta púrpura a blanca, para recordar el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, el cual describe la transfiguración. El espíritu, el alma de la celebración se mantiene, que es honrar a nuestro excelso patrón. La transfiguración de la imagen de Jesús en el Divino Salvador del Mundo se realiza en el país, desde 1777, y desde esa fecha hasta la actualidad, es una tradición que renueva la fe de los feligreses. Viene a rendirle tributo, viene a agradecerles por tantas bendiciones a través del año y a pedirle. La feligresía frente a Catedral Metropolitana se prepara para estar el próximo 5 de agosto en esta actividad religiosa, y pedir al Creador por la paz y la esperanza en el territorio nacional. No solo vivamos estos momentos de alegría, de andar siguiendo las carrozas, recogiendo dulces, que se yo, verdad, sino que el Señor pues nos llama también a que estemos todos unidos. Algo bien esperado, vea, todos los años, y pues pedir cada año que cuando Él va a transfigurar, que también nosotros transfiguremos nuestro corazón. ¿Qué le pide usted al Divino Salvador del Mundo? La paz, la paz del mundo entero, la paz de nuestras comunidades. De acuerdo a las personas que construyen el Monumento de la Transfiguración, únicamente le falta colocar una tarima en la calle para tener lista esta infraestructura. Walter Morán para Tele2.